Televisión Española estrena El Caso, crónica de sucesos, la nueva ficción de la 1 protagonizada por Fernando Guillén Cuervo y Verónica Sánchez. Ellos darán vida a dos periodistas muy diferentes condenados a entenderse. Jesús es un hombre bastante dejado de sí mismo, es bastante destroyer, es un tipo de vuelta que bebe, fuma, su relación personal le las descuida, pero es muy vocacional con lo que hace, tiene un gran sentido de la justicia, no juzga porque ya ha visto de todo, con lo cual no juzga demasiado a la gente. Clara es una mujer muy valiente, un poco osada, inteligente, que intenta abrirse paso en un mundo machista, intenta conseguir su reto que es ser una buena periodista y llega a un periódico donde no está muy acostumbrado a trabajar con periodistas mujeres. Contamos el cierre de la edición. Inspirada en hechos reales, El Caso contará en cada capítulo un crimen que fue portada en el periódico con mayor tirada de la época. Es una serie que, bajo la época, en torno a la época de los años 60, lo que hace es rendir homenaje a toda una institución como es el periodismo, y el periodismo de aquella época, el periodismo de la máquina de escribir, de la cámara fotográfica y de ir a los sitios y buscar la noticia en el momento y no a través de otros medios como hay ahora. Básicamente se va a encontrar una serie de entertainment, porque esto no lo hemos querido tratar como un biopic documental excesivamente realista, sino a partir, inspirados en el caso, nos hemos ido al tono de primera plana, al tono del ojo público, y a hacer una serie de entertainment, o sea, a hacer una serie de género, de género criminal. Esas máquinas, no las oigo. ¿Un par de sugerencias? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!